Hola, ¿cómo están? Buen día, espero estén muy bien. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Sin Pod Ni Cast, nuestro capítulo número 4. Hoy día tenemos dos invitados muy especiales. En primer lugar, tenemos invitados, ahora es que invitamos a una pareja, ¿cierto? A dos personas en el mismo episodio. Pero yo no estoy solo, me encuentro con mi maravilloso equipo. Antes de presentarles a los invitados, presento a mi equipo. En primera instancia tenemos a Paula Vélez, ¿cierto? Ahí está Paula. Tenemos a Josefina Sánchez. Hola Paula. Hola José, ¿cómo estás? Y tenemos a Renato Agüero. Bueno, de vuelta. Los invitados del día de hoy son dos alumnos en práctica a puertas de terminar su carrera de psicología de la Universidad de Tarapacá. Son alumnos que están haciendo la práctica en el colegio Taiza. Claro, en nuestro colegio. Y hoy vienen a contarnos su experiencia, a mostrarse quiénes son ellos, a presentarse para que los conozcamos un poquito más, ¿ok? Así que, bienvenido Karen, bienvenido Valentina. ¿Cómo están chiquillos? Hola, muchas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias Ivana. Sí, con ganas de participar en este podcast. Así que, con harta motivación esta tarde. Excelente, esa es la idea, tener una conversación relajada, amena y distendida. Así que comenzamos de inmediato con nuestras preguntas, al tiro, al hueso, no esperemos más. Vámonos de una. ¿Ya chiquillos? Ya, genial. ¿Se pueden presentar para los espectadores? Claro. Ya, me presento. Soy Valentina Poblete, estudiante en práctica de la Universidad de Tarapacá. Actualmente estudio psicología y mi práctica la estoy realizando en el colegio Taiza. Ya. Yo igual me presento. Yo soy Carvel. Yo, sí, ahí se equivocaron al comienzo. Yo soy de la Universidad de Santo Tomás, de alumno de práctica. Y al igual que Valentina, estoy haciendo la práctica en el colegio Taiza. Tengo 22 años. Hola. Hola. ¿Cuándo nos hace la idea de estudiar psicología? Bueno, la idea de estudiar psicología me nace a partir del primero medio aproximadamente. Y para esto fue fundamental conocer, ¿cierto? Mis habilidades, cuáles son en fuerte para la carrera. Y bueno, el apoyo familiar también fue clave, ¿cierto? Porque siempre me apoyaron en lo que yo quisiera estudiar. Y yo tuve esta, estudiar psicología, esta meta, desde muy pequeño, desde primero medio. Así que, y hoy ya a puertas de salir es increíble también reconocer, ver hacia atrás y ver cómo lo logré. O sea, ya estoy por salir. Y bueno, he cumplido mi, uno de mis, de mis grandes sueños. Yo en ese sentido, eh, tengo como dos hitos que hicieron el impulso hacia estudiar psicología. El primero es que gran parte de mi infancia y una pequeña parte de lo que ya es pubertad y adolescencia, eh, sufrí gasta de bullying. Y quizá yo sentí que no recibí el apoyo que, que merecía en ese tiempo por parte del colegio, sino solamente ahí el inspector general dando ciertas palabras de aliento y ya. Porque en ese, bueno, en nuestros tiempos no había, no era privatorio el psicólogo educativo. Y hasta cierto punto, hasta ahora, aún no es tan obligatorio en el sistema educacional. Y por tanto igual es como que, eh, quiero poder, eh, ayudarle a los niños que están sufriendo en, en eso, en ese ámbito también. Y ya he llegado como a tercero medio. Tuve una clase de, estudié la clase de psicología y ya me terminó de gustar mucho más. Primero nace la idea de querer estudiarla y después ya me, se impulsa más con la clase de psicología. Eso, eso, eso. Hola. ¿Qué nos puedes contar de la carrera? Bien. Eh, de la carrera en sí, eh, es una carrera, eh, muy, muy, de que requiere de harta habilidad para la lectura, ¿cierto? Porque es harto lo que debemos de leer, eh, desde que entramos. Eh, también tiene un alto manejo de, de metodología cuantitativa y cualitativa, estadística, ¿cierto? Eh, pero fuera de eso es una carrera que, eh, deja, por así decirlo, eh, una marca en lo que lo estudiamos porque nos, tenemos ciertos encuentros con algunos centros a los que debemos asistir, eh, desde, desde que, prácticamente desde que entramos. Entonces, es una carrera especial, eh, que igual también requiere de bastante responsabilidad porque, eh, independiente del área que uno elija, que son, eh, por lo menos en la universidad se brindan cinco áreas donde uno puede desenvolver la psicología, eh, es una responsabilidad muy grande trabajar con personas, o sea, así que, por mi parte yo siento eso. Sí, igual, concuerdo con Valentina, eh, mucha lectura. Uno llega y en primer año ya, desde el primer mes, libros y libros. Hay que tener ya la, instaurada la capacidad de, de poder leer mucho tiempo a seguir. Y también el prestar atención en clases, porque, eh, si bien tú puedes leer, pero si ya no lo entiendes, en las clases normalmente el profesor no, no relata las cosas más resumidas, pero más entendibles, con palabras más simples. Pero a lo largo de la carrera uno se va enamorando de lo que, de la psicología en sí. Si te gusta, si naciste para eso, realmente te terminas enamorando más de la carrera. ¿Para ustedes qué ha sido la universidad en su vida? Eh, bueno, la universidad, eh, ha significado, eh, un inicio, cierto, de una etapa que, de cierta forma, Eva, es más, es bastante más diferente que lo que uno vive en la enseñanza media. Es entrar, por así decirlo, en, por lo menos el primer año uno se siente así como, eh, entrar a un mundo nuevo, eh, nuevos profesores, una metodología diferente. Eh, y también, de cierta forma, por un lado, es bueno porque uno entra a la universidad y tiene como la libertad de, por ejemplo, de tener una ventana de, que en el colegio se llama recreo, bueno, en la universidad son ventanas, cierto, donde uno se puede recrear y todo. Pero, y ahí es donde te, te obliga, cierto, a madurar de que el estudio, eh, y la constancia depende solamente de ti. Porque en la universidad, eh, como todos sabemos, eh, los profesores no están atrás de uno, oiga, señorita, tienen que estudiar, guarde silencio, no está en el celular. No, no hay una, 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 eh, ¿cómo decirlo?, una revisión de esas conductas. Eso va en uno, o sea, si un alumno quiere estar en el celular toda la clase, lo puede hacer. Pero, ¿y qué aprende de ahí? Y cuando llega el momento de las pruebas, cierto, ahí es cuando nos valemos más que nada del esfuerzo personal. Eh, y bueno, si es que uno también encuentra un buen grupo de estudio, también ayuda mucho, ¿sí? Pero, eh, esa es la gran diferencia de estar en la universidad. Sí, igual concuerdo en parte con lo que dijo, aunque en mi universidad siguen, como en la Santa Tomás, siguen un modelo un poco más de escuela, porque los profesores sí nos dicen que guardamos el celular. A veces nos han quitado los celulares. Y, bueno, el cambio de colegio a universidad no solamente se queda en lo que es lo académico, porque tú llegas a un mundo nuevo, cumples 18, llegas a un mundo de, no sé, te van a invitar a fiestas, te van a invitar a salir. Y tienes que hacerlo congeniar eso con la universidad. Al final tienes que decidir entre, hago vida social y estudio, o estudio y hago menos vida social. Y hay que mantener el equilibrio porque al final, por lo menos en una carrera social como es la nuestra, el, el ir a reuniones sociales es importante porque tienes que abrir tu, tu, tus redes. Tú necesitas a tus compañeros. Lo que más se ve en psicología son trabajos grupales. Tienes que poder relacionarte con tus compañeros y ya, ya esas son actividades que tienes que hacer fuera del horario de la universidad. Así que te va a consumir mucho tiempo. Y uno tiene que estar preparado al final para eso, para tener un equilibrio entre lo que es la universidad, pero también lo que es el relacionarse con las demás personas. Me imagino que debe ser como muy difícil eso de ingeniarse, de no salir, no salir tanto con un amigo y quedarse estudiando en la casa. Me imagino que debe ser difícil elegir la materia en vez de tu amigo. Sí, hay ocasiones en que cuesta, como decía Kar, mantener el equilibrio, ¿no? Yo creo que, porque es súper llamativo que siempre hay algo. Está el aniversario, están los tambos, ¿cierto? Hay mucha actividad en la universidad y también tienes prueba al día siguiente. Entonces tienes que elegir si me quedo estudiando o voy al aniversario o me preocupo. Entonces, pero siempre igual se encuentra un equilibrio. O sea, uno siempre también deja un espacio para sus compañeros. Como dice Kar, tenemos muchos trabajos y actividades en grupo. Entonces, hay el equilibrio en cierta forma. Sí, y en ese hecho igual, por lo menos a nosotros, en el grupo que yo estaba de amigo y todo eso, o sea, éramos todos de la misma promoción y así que en los carretes a veces terminábamos hablando de la materia o de la prueba, sí. Y esos eran nuestros temas de conversación. Discutíamos de una pregunta de una prueba y así siempre. ¿Cómo es la transición del colegio a la universidad? ¿La qué? Perdón, no se escucha. ¿La qué? La transición del colegio a la universidad. Ah, sí, como dices, la transición del colegio a la universidad. Bueno, es como básicamente lo que les comentábamos. En el colegio uno tiene una estructura un poquito más rígida, ¿cierto? Y bueno, en la universidad no es tan así. Obviamente hay ciertas reglas que uno debe seguir, pero no son tan al pie de la letra. Y la transición en sí es positiva porque si de cierta forma hay diferencias, ¿cierto? De colegio a la universidad, específicamente esa transición es la que nos hace madurarse, tomar mejores decisiones como alumnos de la universidad, sabiendo también el esfuerzo familiar que quizás también conlleva estudiar, porque no es solamente uno, sino que la gente que tenemos detrás, ¿cierto? Y uno le toma el peso a todas esas decisiones y va mentalizándose de que también uno está yendo con un objetivo de una amiga. Entonces, esa transición justamente siento que es la que nos hace tomar mejores decisiones como estudiantes. Yo aquí voy a usar la palabra favorita de la psicóloga. Depende. Depende porque el sistema en los colegios, tú estás obligado ahí. Tú tienes que ir porque sí. Aunque quieras o no estudiar, tienes que ir. En cambio de necesidad tú estás porque quieres estudiar eso. Así que... Y también ahí influye harto lo que son los hábitos de estudio. Porque si tú tienes hábitos de estudio integrados ya en ti, se te va a hacer mucho más fácil, se te va a hacer como si fuera el colegio un poco más difícil. Pero si no has tenido hábitos de estudio, no te dedicas, no sé, una o dos horas al día para leer, para hacer tus tareas, se te va a complicar mucho. Porque vas a pensar que con solo ir a clases se te va a quedar toda la información y no. Tienes que buscar más información, tienes que leer artículos científicos, tienes que buscar en distintas fuentes de información para poder adquirir más conocimiento. ¿Qué consejo nos daría antes de entrar a la universidad? Bueno, el primer consejo que les daría es que sí o sí, aunque les suene que quizás ya más personas se los han dicho, pero de verdad que es muy importante que al momento de entrar a la universidad tengamos clara cuáles nuestras habilidades, cierto, y nuestras dificultades. O sea, que se nos hacía un poquito más fácil y que un poquito más difícil y al mismo tiempo estudiar una carrera que realmente, como dice mi compañero Carl, que realmente nos enamore, cierto, porque pasa mucho también de que uno entra a una carrera y se termina cambiando a otra, a otra. Bueno, yo no, pero algunos compañeros. Y a veces uno sigue, uno por ejemplo dice, quiero estudiar, no sé, tal cosa. Ah, pero mis amigos me dijeron que uno no gana mucho con eso, no recibe mucho ingreso o mi familia no, mi familia prefiere que yo estudie esta otra cosa. Entonces, tratar siempre, primer consejo de que estudien lo que realmente les apasiona, lo que realmente les gusta, cierto, y que no vean el tema de ingreso, no vean qué les gusta más a los papás, a la familia, a los amigos. Siempre, siempre priorizarse a ustedes lo que a ustedes les guste. Y segundo consejo, sí o sí que tengan claro, que entren con la idea de ustedes hacerse el equilibrio, o sea, entrar y saber que van a tener que buscar el equilibrio entre su diversión y su estudio. Entonces, en la carrera, cualquiera que elijan, tener claro su equilibrio entre divertirse y estudiar. Porque como dice Carl también, uno tiene que prepararse con mucha anticipación para las pruebas, para los trabajos, porque son más exhaustivos, son más largos. Entonces, que tengan una buena organización, yo siento que es primordial. Y sí o sí lo que les gusta, lo que les apasiona, sigan lo que a ustedes les gusta, para entrar a estudiar. Esos son mis consejos. Sí, como dice Valentina, es importante eso. Igual, háganse desde ya métodos de estudio, lean, aunque lean una hora al día, cualquier cosa, da igual lo que lean, la cosa es integrar el hábito. Lean manga, lean cómic, lean Harry Potter, lo que sea, pero lean. Y también, si es que van a elegir una carrera por la plata, no lo hagan, porque se van a terminar aburriendo, se van a terminar estresando, no les va a gustar. No van a tener pasión, al final lo que, y si uno hace lo que le apasiona, al final va a ganar dinero. Tardo o temprano vas a terminar en un buen lugar de trabajo, porque lo vas a hacer porque te gusta, y lo vas a hacer bien. Y al hacerlo bien, se te va a recompensar. No se vayan por la plata, porque es lo peor que pueden hacer. También, que sean más abiertos. O sea, en la universidad uno tiene que relacionarse con las personas. Ahí el jueguito de, no, me cae mal por esto, no le voy a hablar. No, no te sirve. Al final tienes que hablar con todos ahí. Te caiga mal, no te caiga mal, tienes que hacerlo. Porque al final los profesores se dan cuenta que existe cierta rivalidad entre otras personas. Y por lo menos en mi universidad, mis profesores siempre hacían que nos ponían en grupo a las personas que nos llevaban más. Para afianzar la relación entre los dos. Me interesa cada vez el tema, porque yo quiero estudiar medicina y me gustaría mucho saber, porque igual me cuesta tener hábito de estudio, porque no estoy muy acostumbrada a eso, así que tengo que ingeniármelas para leer más. Como que me cuesta eso igual. Pero igual voy a hacer la pregunta al tiro. ¿Cuál creen que es el secreto de estudiar en la universidad? ¿El secreto para estudiar en la universidad? Yo siento que el secreto, más que nada, es, bueno, como dije anteriormente, sí o sí, lo que les apasione, chicos, de verdad, lo que les apasione por completo. Así como dice Paula, si a ella le apasiona la medicina, eso es. Buscar esto, las mallas curriculares, qué ramos vas a tener, un poquito leer de cada uno. Yo me acuerdo que cuando yo era Eva en la media, hacía eso, lo buscaba, la malla de psicología. Qué ramos tenía y leía un poquito del tema, como ir conociendo un poquito más allá de qué trata la carrera. Y bueno, secreto en sí, yo siento, chicos, de que es organización. Cuando vayan a estudiar, porque lo bueno de la universidad es que es algo que uno escogió, ¿cierto? En el colegio uno no elige ninguna asignatura. Y por lo menos uno en la universidad elige la carrera. Obviamente van a tocar ramos que a uno no le agradan del todo o se hacen un poquito más complejos. Pero cuando uno tiene la convicción y las metas puestas en sacar esa carrera, en ser profesional de esa carrera que elegimos, de verdad que, chicos, les prometo, leer ya no es tan pesado como en el colegio. Porque a mí en el colegio, bueno, siempre me gustó leer, pero me pasaba que hay veces que, ¡ay, la prueba del libro! ¡Qué fome! ¡Qué lata! Pero en la universidad no, porque me pasaba que ya en un rango, no sé, tenemos que leer los procesos cognitivos. Y yo decía, ¿qué será eso? Yo quiero aprender. Entonces leía con muchas ganas para que me fuera bien en la prueba y también para yo aprender. Siempre al final, después el enfoque cambia, en vez de sacarse buenas notas, es el enfoque en la universidad. Es, estoy leyendo, estoy haciendo este trabajo para yo aprender. Yo hago mi tesis para yo aprender del tema que escogí. Entonces eso yo siento de que es la clave. Sentirlo así, no verlo como una obligación para tener hábitos de estudio, sino que verlo como esto yo lo escogí, me interesa y me voy a esforzar por tenerlo. Así que ese yo creo que es mi secreto para ustedes. Sí, igual concuerdo con lo que dice Valentina. Básicamente es apasionarse por lo que uno está haciendo. El que te guste, lo que lees, el querer investigar, el querer saber más de algo. Y en específico con medicina te puedo, igual mi pareja está en último año en medicina y te puedo recomendar que comiences a leer ya lo que es anatomía, porque es de las partes más complicadas, anatomía, después también patologías, todo. Lo primero es comenzar desde ya, antes de entrar a la universidad. El poder informarte, tener las bases, como dijo Valentina, igual buscar la malla curricular, adelantar un poco lo que son los primeros cursos, estudiar un poco ya, preguntar qué libros usan. Todo eso te va a servir harto para, por lo menos, llegar y tener cierta base y no quedarte con lo que ves en las clases. Aunque en medicina sí es más complicado porque abastan mucho este tema. Y veo sufrir a mi pareja aquí hoy. Pero al final el poder adelantar un poco antes de que entrara a la universidad te da tiempo para poder estudiar tranquilamente luego. Igual tengo entendido que este año ustedes rinden la PTU, ¿cierto? O sea, no es la PTU. No, ya cambió. Ya cambió. Ay, teoria. Sí, ahora es la PTU. Lo peor que fue en nuestro último año y máscima la estamos pasando así por cámara. Más difícil. Sí, me ha complicado. Sí. Más con la nueva prueba porque cuando hacíamos ensayo, por lo menos a mí, me iban bien en los ensayos que hacíamos de la PTU y lo cambiaron. Y me iban como que al diablo poder. Ahora todos nos van mal. De verdad, me van mal en los ensayos que están haciendo ahora. Sí, me imagino. Es que como les digo, esta modalidad es mucho más difícil porque, por ejemplo, también con mi compañero Carl, nos gustaría conocerlos en persona, ¿cierto? Tener esta conversación en una mesa redonda con ustedes, tomándonos un cafecito, ¿cierto? Compartiendo y tras la pantalla siento que igual de cierta forma no es lo mismo, aunque se intente, ¿no? Pero esto nos ha complicado a todos, siento yo también, de que todo ha cambiado. Sí, en ese sentido igual. O sea, ahora no estamos viendo las caras, pero no sabemos lo que está pasando delante del otro. No sé, algo puede estar pasando abajo en mi casa o abajo en la casa de alguien. Y no podemos saberlo. Pueden haber tantas cosas, pueden pasar tantas cosas que al final van a quizá no hacer que fluya tanto como si estuviéramos en persona. ¿Cómo saber si escogí la carrera adecuada? Bueno, ¿cómo saber si elegiste la carrera adecuada? Yo siento que primero, como les decíamos con mi compañero, uno lo sabe cuando le apasiona, cuando le gusta sentarse a estudiar, cuando uno quiere saber más. A veces pasa que uno lee por su cuenta y textos o artículos que ni siquiera están pedidos el profesor, nada, sino que como que uno llega a un tema, uy, me gustaría saber más de esto y lo indago, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta de que es la carrera correcta para uno. También les digo, consideren, por así decirlo, sus habilidades. O sea, supérense también, o sea, mejoren lo que tengan un poco ahí un poquito más abajo, ¿cierto? No sé, por decirles, en mi caso yo soy mala para el tema de las manualidades, por ejemplo. Entonces, no hubiera podido escoger una carrera que se relacione, en mi caso, con manualidades porque no es muy fuerte. Pero en el caso de ustedes, si, por ejemplo, poniéndome un ejemplo, si son malitas o ahí nomás para las manualidades como yo, pero les apasiona, por ejemplo, la carrera de parvularia, también les doy el consejo de supérense. O sea, si les interesa un área que se les dificulte más, lean, hagan, practiquen. O sea, no hay límites ahora, la mayoría de las cosas están en internet, tenemos también esa ventaja. Entonces, siento que para saber la carrera, si la carrera que tenemos es la correcta, es porque vamos a ser autodidactas. O sea, nos va a apasionar lo que estamos haciendo. Sí, igual como dice mi compañera, la idea es que lo que van a estudiar les apasiona. Pero si están en cuarta medida y aún no están muy seguros, no se apresuren a elegir algo que no les va a gustar. Si es que tienen dudas, tómense un año sabático. No, no, no es malo. Al final cualquiera puede estar dudando, porque es lo que vas a estar estudiando por cinco años. Si es que es una carrera universitaria, o cuatro años, si es que es un instituto, o tres, dos años y medio, tres años, si es que es una carrera técnica. El tomarse un año quizás alargue un poco el hecho de que no estén estudiando, pero les va a aclarar lo que quieran ustedes en el futuro. Pero pueden ahí, y no es que no van a estar haciendo nada, pueden estar leyendo, pueden estar viendo qué es lo que les interesa de verdad. Pueden también invertir tiempo para estar trabajando y poder ahorrar cierto dinero para ciertas comodidades. Qué lindas sus palabras. Estar un poquito en este episodio desde un plano más contemplativo, más distante, pero no por eso menos inmerso en la conversación, que es muy envolvente conocer a Carl, conocer a Valentina, y también escuchar las dudas de nuestros queridos alumnos, igual es importante. Y cuán potente es el mensaje que yo me propuse hacer varias intervenciones, y muchas de ellas fueron respondidas por ellos, por Valentina y por Carl. Y me doy cuenta que pese a llevar varios años, un par de años fuera de la carrera, que ya haber salido de la universidad por ahí por el 2012, 2013, yo tengo 10 años menos que Carl. Quizás 11, tiene 22 Carl. Yo tengo 33, tengo 11 años más. Y me doy cuenta que los consejos siguen siendo los mismos. Es apasionante, es increíble ver que para lo que uno trabaja día a día, en general instancia, en que los alumnos aprendan a escoger, y los consejos que uno le da a los alumnos básicamente son los mismos. Son básicamente los mismos porque es la clave del éxito. Hacer las cosas que a ustedes les gustan, que a ustedes los haga felices. Esta vida es una sola. No van a vivir otras quizás. Y si hay más, no lo sabemos. Y mientras no lo sepamos, lo importante es que aprovechen al máximo esta. Esta que está. Tener un contacto a través de una profesión tan hermosa como ser profesor. Me ha dado la oportunidad de conocer al menos 300 personas cada año. En mi trabajo en la universidad, tengo 300, 250 alumnos, más los alumnos del colegio que van integrándose. Conozco muchas personas día a día. Y vas escuchando situaciones hermosas y vas escuchando situaciones adversas, donde la vida cambia de un momento a otro. En la situación en la que no estamos hoy en día, en esta especie de encierro pandémico, nos damos cuenta cuán frágil es la vida y cuán frágil somos nosotros como sociedad. Y no sabemos, yo hoy día veía recuerdos de Facebook. Sí, soy súper boomer, tengo Facebook aún. Yo veía recuerdos de Facebook de hace un año. Hace un año estaba compartiendo con mis colegas un asado. Y hoy en día tengo que estar cerrada en mi casa. No puedo salir a abrazar a mis colegas. No puedo compartir con ellos. No puedo estar con mis alumnos en clase. Tengo que estar acá. Como hoy día en día dice Carl, yo no sé lo que está pasando al lado de ustedes. No podemos estar en esas conversaciones ricas, esos momentos agradables, donde uno quiere después abrazar a la persona, saludarlo de la mano, qué rico verte. No puede. Entonces, la situación ha cambiado bastante. Ha demostrado cuán frágil es. Pero aún así me quedo con las palabras de Valentina y de Carl. Que las respuestas de ellos son prácticamente los mismos consejos que nos escuchamos en el colegio. Y las preguntas que tienen Josefina, Renata y Paula, finalmente son las mismas dudas que yo me pregunté y me cuestioné antes de entrar a la universidad. Qué importante decir. Yo entré en ingeniería. Yo entré en ingeniería el primer año. No me fue bien. Yo no les voy a mentir. Me fue pésimo. No pasé cálculo, arrastras con álgebra e introducción a la ingeniería, que básicamente se pasa solo por entrar a clase. Lo pasé. Entonces, pero ahí te das cuenta. Yo creía que tenía una noción que era buena para las matemáticas. Y me gustaba. Pero es más que saber matemáticas. Es saber relacionarte con ellas. Es respirar en otro idioma. Entonces, seguí los consejos de mi padre en ese intertanto que él quería que yo fuera ingeniero. Y no fue una buena decisión. Y cuando yo tuve la oportunidad de graduarme de pedagogía, nunca, mi padre falleció el 2015, nunca me voy a olvidar de la cara de él en la grada, 20 filas más arriba, en el Cine Tacora, llorando y aplaudiendo cuando me recibí. Nuestros papás, nuestra familia va a estar siempre orgullosa de nosotros. Hagamos lo que hagamos mientras seamos felices. Exacto. Si vamos por un camino correcto, por el camino que a nosotros nos gusta, que nosotros construimos, nuestra familia va a ser feliz de igual forma. Tomemos la decisión, como bien decían los jóvenes, con mesura. La experiencia universitaria, ya lo escuchaba, es hermosa, única, irrepetible. No van a haber dos experiencias universitarias nunca más que estuvieron en esa etapa hermosa. Como no van a haber más dos liceos, como no van a haber más dos enseñanzas básicas, son etapas que se queman y hay que aprovechar. Disfruten. Y bueno, la vida es tan mágica. Este video, mis queridos alumnos, mis queridos casi ya colegas de colegio, pronto los vamos a ver, quizás en un colegio, me encantaría poder verlos. Igual, sé que van a ser grandes psicólogos. Este video va a quedar a la posteridad. La tecnología nos trae infinitos beneficios. Uno de ellos, poder estar en contacto con esta situación. El otro, este video va a quedar en YouTube para siempre. Va a ser como la caída de Edgar. Va a ser como... Como todos los videos virales que algún día... ¡Wow! Revisémoslo, sí. O el video que grabaste en la universidad, en el colegio, por esa tarea. En base a eso, quiero plantear mi pregunta de todo corazón para que ustedes tengan la posibilidad de hacer este ejercicio y revisarlo un tiempo más. Quizás no se acuerden, puede que sí, pero quiero hacerle esta pregunta y quiero de todo corazón que ustedes tengan la posibilidad de escucharlo más adelante. ¿Cómo, Carl, como Valentina, se visualiza en 10 años más? ¿Cómo se ven ustedes en 10 años más? ¡Oh! Bueno, profesionalmente hablando, me visualizo ejerciendo. Espero que sea, obviamente, en un momento porque me gusta mucho el área educacional, psicología. Me veo también haciendo magíster, especializándome, porque también eso de que uno sale de la universidad con cierto conocimiento, pero siempre, siempre es bueno y aconsejable estarse perfeccionando. Porque las teorías van cambiando de todo, no solo en psicología, sino que en todas las áreas. Por ejemplo, pedagogía también, hace 10 años no eran las mismas teorías que son ahora actuales. Entonces, siempre es bueno irse actualizando con nueva información, con nuevos estudios. Entonces, por eso me gustaría mucho hacer un magíster, un curso. Siempre estaba aprendiendo, porque es lo que, como les digo, es mi carrera que me apasiona. Y, bueno, en el ámbito personal, yo creo que sí, me visualizo en mi propio, en mi hogar, ¿cierto? Con mi pareja también, sí, de varios años que ya tenemos. Y, bueno, espero que se cumplan nuestros proyectos, que ambos no hemos fuerza. Bueno, él también es psicólogo, entonces, tenemos proyectos en conjunto, muy similares. Y, bueno, elegimos la misma área también. Así que, esa es mi visualización a 10 años. Bueno, yo profesionalmente igual. Intentaría mantenerme en esta área, que es lo que más me gusta. Pero si, por alguna casualidad, no pudiera, me interesaría a todo lo que es la clínica. Pero dirigía a lo que es infanto-juvenil. Y más específico, por una línea psicoterapéutica. Que es igual, junto con lo que es la psicología educacional, todo lo que es Freud, lo que es Melanie Klein, lo que es... Todas esas líneas me gustan harto. Me gusta lo que es el test de rochas, el test de lucha. Todas esas herramientas me gustan harto. Y, igual, como psicólogos, como dijo Valentina, no sabemos, no salimos de la carrera realmente con un título que diga psicólogo especializado en esto. O psicólogo especializado en esto otro. Salimos como psicólogos, como licenciados en psicólogos. Lo demás, todo es con cursos, con magísteres, con diplomados. Y, por eso igual siento que para en 10 años más ya voy a haber hecho muchos cursos, muchos diplomados. Que para especializarme es necesaria que me gusta. Y luego, bueno, en el área más personal, igual yo, igual me veo con mi pareja. Que ella, bueno, como ya dije, estudia medicina. Y, bueno, los dos siguiendo, quizás hasta en un consultorio privado, donde ella tenga su voz y yo el mío. Y, ¿y así? Sí, sí. Qué hermoso, qué lindo escucharlos, ver cuántos futuros hay. Tienes ganas de comerse del mundo tienen. Las mismas ganas y ansias que mantienen nuestros queridos alumnos, ¿cierto? De enseñanza media, quienes están enfocados un poquito. Quiero detenerme un poco antes de terminar, antes de despedir a los invitados, antes de sacar el programa, en algo muy importante y una reflexión que pensaba mientras tenía la posibilidad de escucharlo. Y me quiero escuchar las palabras de Cara. Cara, al comienzo de la entrevista, dijo, bueno, yo en el colegio sufrí mucho bullying. Que es una situación real, que no hay que dejar de lado. Que es una situación que existe y que puede ser un cambio de vida. O sea, puede, lo que para uno es una broma, lo que para uno es algo que pasa totalmente inadvertido, para otras personas puede ser un antes y un después en su vida. Imagínense, Cara tiene 22 años, ya está terminando la carrera de psicología y todavía tiene presente que no la pasó bien en el colegio. Lo importante, el bullying no se va a extinguir. Tenemos que intentar siempre que minimizarlo. Que existan menos casos, que trate de que pasen lo más desapercibido posible. Lo importante, y este es un consejo para todas las personas que estén viendo esto, tengan algún familiar que esté sufriendo de lo mismo o no, es cómo yo me sobrepongo esta situación. Cómo yo convierto esta energía negativa en experiencia de vida. Cómo yo hago que algo que a mí me afectó y me hizo daño, devolverle al mundo energía positiva. Y decir, yo, desde mi perspectiva, desde mi trabajo, como dice Carl, voy a, como psicólogo, a intentar y esforzarme y luchar, porque todos los días no sufran alumnos lo que yo sufrí. Ese es mi aporte a la sociedad. Es devolverle lo que la sociedad no me dio. No es resentimiento. Tú no devuelves resentimiento. A mí me hicieron daño, yo devuelvo el daño. No, eso no es ser humano, eso no es ser en comunidad. Ser en comunidad y mejorar como persona significa, a mí algo me hizo daño, yo lo devuelvo como algo positivo. Eso es, como yo digo, food and thought, comida para el espíritu, comida para el pensamiento, para analizarlo y meditarlo. Muchas, muchas, muchas infinitas gracias por recordarme. Lo hermoso que se siente terminar la carrera con tu bolso, con tu mochila, llena de sueños, llena de espectáculos. Todos se cumplen en la medida que el esfuerzo así lo diga. Agradecer, por favor estén acá, les deseo de todo corazón lo mejor del mundo. Les deseo lo mejor que el mundo de sus carreras que comienzan, que les vaya bien. Acá tienen a un aliado, en lo que ustedes necesiten, cuenten conmigo. No sé, si tienen palabras, Paula, Josefina, terminar, y obviamente voy a darle igual el espacio a Carl y a Valentina para que despidan el programa de ellos. ¿Algunas palabras de reflexión final? Nada, que me gustó lo que estaban hablando. De verdad me llama mucho la atención sobre la universidad y por eso, y que me hayan dado esos consejos, lo agradezco mucho y gracias por eso. No puedo decirle que ojalá se cumplan sus sueños y que le vaya bien. Me gustó mucho el tema de la comisión, igual me sacaron algunas dudas. Hay que hacer las cosas al gusto de uno, entonces igual me gustó y súper bien. ¿Cuáles son palabras al cierre, Carl, Valentina? ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos? Sí, me gustaría decir, bueno, primero agradecer la invitación a este capítulo de hoy. De verdad que me hizo sentir bastante integrada, ¿cierto? En el colegio, siendo que aún no los conozco en persona, pero me sentí muy bien con la invitación, le agradezco mucho. Y de corazón también a los alumnos, le agradezco que hayan tenido la motivación de hacer las preguntas por este medio, porque cuando uno está en el colegio a veces no es fácil sentarse en una cámara y hablar, conversar, preguntar. A veces uno es un poco más tímida o más tímido y ustedes siento que se han desenvolvido súper bien. Nos hicieron varias preguntas muy importantes y pensé en ustedes cuando yo estaba en la media y me hubiera encantado haber sido una alumna y que un universitario me diera estos consejos. Me hubiera encantado estar en el hogar de ustedes. Pero de verdad les agradezco por darse el tiempo, ¿cierto? Escucharnos. De verdad que fue una... Como fue una... Muy grata. Yo muy grata entre todos. Así que muchas gracias. Sí, me ha complicado lo que hizo Valentina. Me ha complicado lo que hizo Valentina de que me hubiera gustado harto que alguien de la universidad venga y me diga, no sé, las cosas son así, 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 vas a vivir esto, vas a ser así, tienes que hacer esto. Hubiera sido una gran ayuda al comienzo. Igual agradecerles por el espacio, por la invitación, y que se hubieran podido abrir a nosotras a hacer preguntas, como hizo Paula más específicos sobre lo que quiere estudiar. Igual gracias por esa confianza en que podamos igual ayudarle. De verdad gracias porque igual me sacaron unas dudas que tenía, que necesitaba que las respondieran porque nadie me las podía responder porque no tenía, no tengo ninguna persona cercana. O sea, ya recientemente salió a la universidad porque ya sos mayor y como que no entiende como mis dudas que tengo. Y un gusto, de verdad chicos. Cualquier instancia también está, no sé, si quisieran hacer más preguntas. Nosotros tenemos un correo también institucional donde se pueden comunicar con nosotros. De verdad que no hay ningún problema con eso, que nos escriban, que lleguen a nosotros de alguna forma y los podamos ayudar en lo que esté en nuestras manos. De verdad que estoy segura que con mi compañero Carl tiene la misma disposición hacia ustedes. Así que de verdad me voy muy contenta de aquí. Sí, igual cualquier duda ahí solamente nos la hacen llegar. Igual les podemos ayudar a todos. Muchas, muchas gracias. De verdad se agradece su disposición y sus ganas de querer aportar con un granito de arena en tiempos tan difíciles con algo tan necesario y vital como la salud mental. Y también de la mano con las elecciones importantes que se vienen. No todo tiene que ser exclusivamente a la psicología. En base a eso, voy a tomar el atrevimiento de dejar en la descripción del video de YouTube los correos institucionales de ambos por si alguna persona quiere contactarlos de manera anónima. Si hay algún alumno que esté viendo este video y necesita algún consejo, si Josefina, Renato, Paula van a estar ahí. De igual me gustaría más adelante y los molesto a través de un correo o post cámara cuando esto termine, quizás realizar algún tipo de taller para los alumnos de tercero y cuarto medio en los cuales ustedes expresen su visión de lo que es la universidad y puedan también contestar las dudas en tiempo real de los alumnos. Sería hermoso, me gusta mucho la forma en que ustedes tienen de cómo llegar a los alumnos y su nivel de empatía que logra conectarse de manera muy linda con ustedes, de manera muy rápida. Yo no los conocía, no había tenido el agrado de conocerlos en conversación más que ahora. Así que me voy a tomar ese atrevimiento, los voy a consultar más adelante para ver si podemos hacer un par de actividades que vayan también en post o su práctica. Que es un periodo muy hermoso y único de sus vidas que lamento que lo tengan que estar viviendo en estas condiciones. Sí, pero por supuesto nosotros tenemos ambos una disposición total con ustedes. Así que sí, nuestros correos van a quedar aquí abajito. No tengan vergüenza chicos y recuerden que también ninguna pregunta es tonta. Ninguna pregunta es obvia, ninguna pregunta es ridícula, no. Todas las preguntas son igual de válidas. Así que chicos, no tengan vergüenza en eso. Sí, igual quizás por el tema de confidencialidad, nosotros no vamos a, si es que nos llega algo, no vamos a andar diciendo, no sé, este ni, este alumno me preguntó esto, otro, esto. No. Que el lugar ahí nosotros, todos mantenerlo confidencial. Exacto. 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 Agradecer una vez más a mi invitado, conversar en tiempos de pandemia a corazón abierto de cosas que son importantes, de decisiones que son trascendentales en la vida y contestar las dudas de los alumnos y poder llegar a ustedes es nuestra misión, es nuestra meta. También hoy día fue la meta integrar a Carl y a Valentina en un proceso hermoso como es la práctica. Las personas que sean del colegio, que estén viendo este programa, que también puedan relacionarse y saber quién es Carl, quién es Valentina, de dónde nace su inspiración, cómo son ellos también, pudimos poder compartir un poquito, una gotita de parte de sus vidas a través de este programa. Agradecer infinitamente a los invitados nuevamente y por supuesto agradecer a los protagonistas de este programa, que son Josefina, Renato y Paula, que sin ellos esto no existiría. Así que eso, nos despido, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo de Sin Pod Ni Cast. Gracias, que estén muy bien, hasta luego.